Hola maestras y maestros sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en este sábado 19 de junio con la noticia de que está la propuesta de este calendario escolar de 200 días y más que propuesta yo diría que técnicamente es un hecho un hecho porque está en el CONAMER que es esto, miren aquí está el acuerdo 150621 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo escolar ciclo lectivo, perdón, 21-22 aplicables en toda la república para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que se espera que se publique en determinado punto en el diario oficial de la federación para que sea completamente por así decirlo, legal aquí está la secretaria de educación pública la maestra Delfina Gómez Álvarez donde ratifica ciertas cosas legales por ejemplo que la ley general de educación dispone que corresponde de manera exclusiva a la secretaria de educación pública establecer el calendario escolar aplicable a toda la república pero en este video más que nada te voy a compartir nos vamos a comparar tiempos lectivos tiempos de enseñanza con otros países para ver cómo estamos nosotros, digamos como si tenemos la misma media o trabajamos de más o enseñamos de más que no sé si sea correcto decir de más pero tú lo vas a decidir de manera individual y aquí está mi hijo, miren ok, este es el acuerdo 15-06-21 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 21-22 y se establece, aquí lo dice miren aquí, este de 200 días para el ciclo escolar 21-22 eso está más que claro para educación preescolar, primaria y secundaria y será desde el lunes 30 de agosto hasta el 28 de julio del 2022 30 de agosto del 2021 pero yo creo ya todo eso lo sabemos yo lo que te quiero compartir es una comparativa una comparativa del panorama educativo con los indicadores de la OCDE entonces me voy a la página 499 que habla sobre análisis de tiempos de enseñanza también te voy a hablar, mira, vamos a ver voy a estar cambiando aquí tenemos las diferencias de horas anuales o tiempos lectivos que trabajamos en nuestro país en preescolar en una jornada regular son 600 horas ampliada 1200 y tiempo completo 1600 horas ok, primaria 900, ampliada 1300 1600 tiempo completo secundaria 1400 regular 1600 ampliada y 1800 tiempo completo estas horas creo que suenan bastantes, ¿no? estamos hablando de tiempos lectivos pero vamos a ver qué hace el resto del mundo con sus calendarios escolares pero antes también te voy a hablar de otra ley déjame mostrarte otra ley vámonos a la ley general de educación en donde nos habla esto el calendario escolar deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos para las clases de los educandos esto en el capítulo 12 artículo 87 de la ley general de educación es decir que la secretaría está en su libertad de ponernos 185 días hasta 200 días de clases efectivo ok el calendario que se propone para el 21-22 estamos hablando de 200 días pero vámonos a los datos que es lo importante, ¿no? te voy a compartir unos datos que creo que nos ayudan a tener mayor claridad en educación infantil que para la OCDE tendría siendo digamos preescolar e inicial las horas de enseñanza de un centro público varían de país en país por ejemplo aquí con este color no sé qué color color café con leche el número de días lectivos oscila entre 144 días en Francia digamos que Francia es el país con menos días lectivos tiene 144 días en cambio Indonesia tiene 251 días Indonesia las horas lectivas anuales ya de esta variación desde digamos lo mínimo hasta lo máximo van de la siguiente manera en entre menos de 700 horas es decir países que trabajan menos de 700 horas al año está Argentina Corea Grecia Indonesia Inglaterra y también está nuestro país México y aquí lo comprobamos recuerden aquí en este documento estamos hablando de jornadas regulares 600 horas que vienen trabajando ok seguimos y más de 1500 en Islandia Noruega y Suecia es decir estudian mucho en estos países Islandia Noruega y Suecia ok como media en la UGDE los profesores de este nivel educativo deben enseñar desde 1001 horas repartidas en 40 semanas o 191 días lectivos estamos hablando de de situaciones de educación infantil ahora vámonos a primaria vámonos a primaria yo soy de primaria los profesores de los centros de primaria cuánto debemos de enseñar está entre una media de 782 horas al año es decir si se trabaja una media creo bastante alta en la UGDE nosotros en primaria trabajamos arriba de esa media trabajamos arriba de esa media 900 horas y vamos a usar la calculadora para que vean la jornada normal voy a abrir de aquí miren la jornada normal de educación primaria es de 4.5 horas y si esas 4.5 horas las multiplicas por 200 que son los días te va a dar las 900 horas de primaria ok un calendario de 4.5 por 190 días nos daría 855 este en preescolar sería 3 por 200 son 600 y también sería la cuestión de 3 por 185 días un calendario de daríamos 555 horas lectivas ok entonces si vemos los indicadores de la UGDE México como está si los profesores de primaria enseñan una media de 782 horas México está trabajando más arriba de la media y no hemos tampoco demostrado resultados que sean más arriba de la media en las pruebas PISA entonces podríamos asociar porque tal vez no inferir que a mayores horas en la escuela no significa mejor aprendizaje ni mejor enseñanza lógico serían factores muy complejos que tendríamos que analizar ok en la mayoría de los países los profesores debemos de enseñar de entre 3 a 6 horas al día nosotros en primaria 4.5 horas al día las excepciones de estas enseñanza o de este tiempo de enseñanza son Chile Estados Unidos Francia donde los profesores enseñan ya 6 horas por ejemplo en España la educación primaria son 880 horas es decir 100 horas más que la media de la OCDETAM y en España enseña muchas muchas horas ahora en educación secundaria ¿cómo estamos en educación secundaria? el tiempo de educación secundaria para enseñanza oscila entre 600 horas que es Corea que enseña tal vez un poco menos Federación Rusa Rusa Finlandia también Finlandia solo da 600 horas en secundaria Polonia y Turquía son los que trabajan más o menos entre menos de 600 horas ahora mil horas se enseñan en Argentina Chile Estados Unidos y México nosotros enseñamos más que Finlandia enseñamos más que Finlandia y Finlandia viene siendo un país con el que nos comparan mucho miren aquí está secundaria enseña 1400 horas están enseñando el doble o se está trabajando el doble que en una educación de Finlandia que digamos que es el país con el que más suele compararnos los noticias y todo vuelvo a hacer la reflexión y me gustaría que tú dijeras en los comentarios qué opinas a mayores horas significa mayor enseñanza mejores resultados o es más complejo que eso implica una mejor escuela con mejores materiales un mejor sueldo una mejor preparación no sé tendremos que reflexionar muy a fondo no el profesor de materias generales en educación secundaria superior tiene una carga lectiva media de 655 horas al año al año las horas lectivas superan 800 horas en seis países argentina australia escocia eeuu y méxico los que menos enseñan en secundaria estamos hablando de dinamarca rusia y grecia con 500 le sigue corea eslovenia rusia federación rusa perdón finlandia grecia japón y noruega enseñan en promedio tres horas o menos al día como media en comparación con las cinco que se enseñan en países de latinoamérica como argentina y chile entonces aquí está esta tabla número de horas de enseñanza por nivel en educación y voy a girar tantito el pdf vamos a ver aquí espérenme listo miren aquí está lo máximo no 1400 horas de aquí está vamos a ver educación infantil es el triángulo negro educación primaria círculo este blanco y educación secundaria este este como rectángulo de color azul ok y vámonos a la media de la OCDE miren la media de la OCDE está abajo de las 800 horas es la media de la OCDE vamos a buscar un país que siempre está pregonando mucho que es Finlandia y está en la línea de las 600 horas ojalá que se aprecie esta línea que está aquí está en las 600 horas quiere decir que apenas Finlandia enseña un poco más de 600 horas lectivas al año en comparación de nuestro país vamos a buscarnos México donde nosotros tenemos una media de arriba de las 8 este pegándole a las 800 horas y en secundaria yéndonos más allá de las 1000 horas primaria más de 800 y educación inicial entre las 400 y las 600 horas es decir México si está enseñando más pero eso no está generando el impacto que tal vez quisiera este país en los resultados de aprendizaje pero vámonos ir a otra tabla que está por aquí miren aquí se las pongo número de semanas de enseñanza número de semanas de enseñanza que tenemos en educación infantil aquí está educación primaria secundaria ok y vámonos a compararnos con Finlandia vuelvo a decir en educación infantil no aplica porque Finlandia no tiene educación infantil como tal con con digamos de manera obligatoria ahora tenemos en México tenemos 42 semanas ok 42 semanas comparadas en educación primaria versus las 38 es decir nosotros enseñamos cuatro semanas más un mes más de clases estamos trabajando 38 en secundaria también un mes más de clases tenemos que en Finlandia y no nos acercamos ni por esto a secundaria será culpa de los maestros o será culpa de quién hay que ver de quién es la culpa número de días de enseñanza cuántos días enseña en infantil 200 aquí está la M porque no tenemos los resultados para Finlandia 187 es decir los 187 días de Finlandia con sus menos horas versus nuestros 200 días de enseñanza tiempo de enseñanza neto en horas vámonos ahora es decir bueno podemos decir que en 188 se enseñan más horas pero no este nosotros en primaria 800 versus los 673 horas vamos a ver calculadora tenemos aquí 800 horas menos 673 nosotros enseñamos 127 horas más en este mes que trabajamos más en Finlandia estamos enseñando 127 horas más la pregunta es por qué no estamos logrando los resultados imagínense en educación secundaria estamos técnicamente dobleteando en México son 589 horas en Finlandia versus 1047 horas que se llegan a enseñar estamos hablando de Finlandia ahora qué pasaría si hiciéramos un calendario escolar de 185 días 185 días por 4.5 832 horas 832 horas seguimos muy arriba tendríamos que bajarnos a un calendario de 160 días más o menos para estar enseñando esas 673 horas en educación primaria comparado que en Finlandia no se da esta media de de que les comentaba esta media en educación infantil y preescolar entonces nosotros tenemos o podemos tener el calendario que tanto revuelo ha causado que es este de 200 días este completando los periodos mínimos si se trabajan todos preescolar 600 horas 900 horas en primaria y si estamos hablando de 900 horas comparado con lo que se enseña en Finlandia y vuelvo a decir agarré Finlandia nada más 673 horas vamos a estar técnicamente vuelvo a sacar la calculadora 900 menos 673 227 horas más vamos a estar trabajando 227 horas más que les parece un 25 casi 30% más del 20 al 25 para no hacer la cuenta ahorita más de enseñanza en México a mi me queda una reflexión clara no se a ti si llegaste a este punto del video no tener más horas o más días de enseñanza no va a mejorar la educación de nuestro país mejores condiciones de enseñanza mejores salarios mejor preparación para mi como docente creo y estoy seguro que mejorará las condiciones educativas de este país hay un revuelo no cayó muy bien este calendario escolar tú que opinas te di unos datos espero te hayan servido recuerda en la ley general la CEP está en todo su derecho de proponer 200 días aunque también puedo proponer 185 días como mínimo no sé cada quien tiene su opinión cada quien tiene su visión concreta de la educación de mi parte sería todo te mando un saludo te mando un abrazo suscríbete comparte dale like y nos vemos hasta la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video.